Vamos hoy, directamente tenemos poco tiempo, hoy no podemos disfrutar de estos videos musicales que siempre pasamos. Estás acelerado Rubén. Hay que sacarlo esto. Volvió, volvió. Esto es como... Volvió la Divina Comedia. Exactamente, esto es como tenemos que jugar al Frente Nacional de Medellín. Así hay que estar atento, enchufado. Hoy los trabajadores están jugando contra los poderosos porque se rompió el equilibrio de poder. A ver, Mauricio. ¿Cómo es eso? Ahora explícamelo. Mauricio Macri, el presidente. El señor presidente de la Nación. Tiene concentrado todo el poder de la Argentina y solamente es semejante al poder que tuvo en su momento Juan Manuel de Rosas. Solamente que uno fue federal. Yo soy rosista, discúlpeme. Solamente que uno fue federal y luchó contra no solo las grandes potencias extranjeras en aquel momento, Francia e Inglaterra, pero Mauricio Macri ese poder lo usa en contra del pueblo, en contra de los trabajadores y simplemente se entrega ante las potencias extranjeras y sobre todo con sus amigos empresarios. Y tenemos que ver que el pueblo no dejó de ver esta situación y por eso se ha manifestado popularmente en tres hechos muy importantes. Entonces, 24 de marzo, actos masivos en todo el país en contra de la dictadura cívico-militar. Muchos de los hijos o nietos de los civiles que estuvieron en esa dictadura cívico-militar son parte del gobierno de Mauricio Macri. La política se expresó el 13 de abril y los trabajadores se expresaron el 29 de abril. Todo esto, que es el movimiento nacional y algunos dirán, son las banderas de un proyecto político en donde está la política en el centro de la escena, donde están los derechos humanos en el centro de la escena y por supuesto el memoria, la verdad y justicia y asimismo los trabajadores. Como todo proyecto político que pone principalmente no solo en la igualdad sino en la libertad. Y hoy en día, ese poder que se rompió totalmente el desequilibrio que está en manos de Mauricio Macri, le está sacando la libertad al pueblo argentino. Porque si estás perdiendo tu trabajo, dejas de tener la posibilidad de elegir que haces. Y este programa sale el domingo. Y a todos los que están hoy en su casa, seguramente analizarán que hicieron este domingo con los domingos del año 2015. Y estoy seguro que cuando se vayan a dormir hoy el domingo a la noche, para al día siguiente ir a trabajar, no van a trabajar con la seguridad del 2015. Van a trabajar con la angustia y la preocupación que generan las políticas de ajuste de Mauricio Macri. A ver, ¿cómo se le pone límite a un proceso de concentración de estas características? Porque yo creo que la ley de antidespidos es un hecho que trasciende el texto de la ley per se, sino que es marcar un mojón. Una decisión política. Es así. ¿Cómo está el Estado? ¿Cuál es el Estado parlamentario? ¿Y cuál juzgás vos que va a ser el desenlace de este proceso parlamentario que ya tiene aprobación el Senado y que pide media sanción en Cámara de Diputados? Bueno, hay una estrategia por parte de la Alianza Cambiemos, de Mauricio Macri, de dilatar el trámite parlamentario y tratar de que no se sancione la ley para que Mauricio Macri no tenga que vetarla. Pero la ley... Ah, ¿qué tal? Un café. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. El señor es de los suyos, ¿eh? Sí, sí. Y vos sos de... Somos de... Yo soy de los suyos centrales, yo soy de Ñuver y somos todos rosarinos. Sí. Hoy en la etapa de los diarios de Buenos Aires está nada más que Boca. Perdón, ¿azúcar es de lo que está? Azúcar. Muchísimas gracias. ¿Vos sabés que te saco de tema? Ahora volvemos al tema... Ahí estamos. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿la familia? Bien, todo bien. Gracias por todo. Te saco... ¿Viste? Porque se me produjo una dispersión. Sí. En Buenos Aires, viste que está todo el tiempo, vos estás bastante tiempo en Buenos Aires y yo sé que no te gusta estar en Buenos Aires. No, no, es la ciudad puerto. La visión nuestra es esa ciudad que se termina ganando con la riqueza de toda la Argentina y no termina ganando ninguna riqueza para la Argentina. Yo me iba a la etapa de diario de la Nación, ¿no? Más allá de que vos seas de Ñuver, yo sea de Central y es el clásico doméstico. No, no es doméstico. Es del interior del país con trascendencia internacional y nacional. Que los medios de Buenos Aires... Bueno, estaba solo busca la etapa de los diarios de Buenos Aires. O sea, la argentinidad porteña, el límite es la General Paz. Es muy obvio, se ha charlado, pero... Dos presidentes salieron de la ciudad de Puerto de Buenos Aires. Uno de la Rúa, que empezó de la misma manera que empezó Macri. Nacido en Córdoba. De la Rúa, empezó de la misma manera que empezó Macri. Recordemos... Uy, te van a tirar... Ahora va a venir a la iglesia y te va a decir que vos estás promoviendo el helicóptero. No, pero... De la Rúa empezó con impuestazo. ¿Sí? Y modificando la escala de ganancias para que paguen más a Argentina. Y una movida grande de servicios de inteligencia también. Así empezó De la Rúa. ¿Sí? Endeudando el país con el blindaje. Después vino el megacanje y todo lo que sabemos. Pero... Porque si sos de la ciudad de Buenos Aires, vos de defenderse un interés. Y el interés de la ciudad de Buenos Aires son las importaciones, las exportaciones, pero con oficinas, no producen, no tienen industria. La ciudad de Buenos Aires no tiene industria. Las industrias están en Santa Fe, están en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. La producción agroalimentaria está en el interior del país, no está en la ciudad de Buenos Aires. Y el problema de la ciudad de Buenos Aires es que desconoce la realidad del interior. Y eso sucede no solo en los deportivos, sucede de manera cultural. Y sucede efectivamente con lo que vos estás diciendo con los medios de comunicación. Un medio de comunicación de la ciudad de Buenos Aires termina marcando la agenda de si te pones o no un pullover a la mañana. Pero si te pones o no, hace frío y cuando a lo mejor hay humedad y hace calor. ¿Cuál es el estado parlamentario? ¿Sale o no sale la ley? Volvemos a... Sí, sí, volvemos. Ya está. Ya está. El café. El café, ya está. ¿Sale o no sale? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que salga. Le hemos propuesto al bloque del Frente Renovador y al bloque del Justicialismo que acordando nosotros con el resto de los espacios políticos aprobemos la ley que viene del Senado para que lo más pronto posible empezar a por lo menos poner un límite a la cantidad de despidos que está teniendo la Argentina. Y a la par de eso, trabajar una ley para la pequeña y mediana empresa que tiene que ver con lo que nosotros en su momento planteamos y seguimos sosteniendo que es el vínculo laboral no se tiene que perder nunca. No se tiene que perder y para eso nosotros institucionalizamos los repros. Y eso es lo que alguno anda tratando de sacar de contexto, lo que dice la presidenta del mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner. Vos no tengas problemas, no soy lo único que le dice la presidenta. Vos meten los programas y dicen, la presidenta, cada que aparece dice la presidenta, sí. Sí, no, yo con orgullo le digo. No, no, le digo con orgullo. Pero el inconsciente colectivo está grabado así. Y sí, hay una diferencia abismal con el actual hombre. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, en aquel momento que fue en el 2009 y en el 2010, que están viralizando el mensaje de la presidenta de la Nación por cadena nacional, ella termina diciendo que le vinieron a proponer que no se despida, para que no se despide era la doble, la triple indemnización, y ella terminó tomando una decisión de decir, yo, para que no despidan a las personas, creo este nuevo instrumento. El nuevo instrumento fue el repro. Un subsidio. Fue el repro. Es que era un subsidio implícito. Y empresas muy grandes, como General Motors, tuvieron repro. Hasta pymes tuvieron repro. ¿Qué significaba esto? Poníamos al Estado al servicio del empresario y del trabajador, del trabajador, para que no pierda el vínculo con la empresa, y puedan seguir teniéndose contacto hasta que la situación mejore. Muchísimas empresas tuvieron esa situación, y el Estado entonces estaba apoyando el trabajo. En este caso vemos que el gobierno de Mauricio Macri los repros los desconoce, o lo hace de manera aislada, y lo que están fomentando son los despidos, y sobre todo, bajar el salario de los trabajadores, porque para ellos es un costo. Pero es muy loco esto. Entonces, Cristina, ¿qué es la razón? Supongamos que... Olvidémonos de todos los argumentos que vos me das. Yo tengo que inferir, a partir de esto, que si Cristina estaba en contra de... Ponelo así, en contra de la ley de doble indemnización, significa entonces que Cristina tenía razón. No era que se había hecho todo mal. Es muy loco este juego. Es muy infantil. Y la coyuntura actual es distinta. Atento a que tenemos que ponerle un límite a los despidos, sobre todo porque la devaluación que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, hace que una persona ya le tiró el salario a la baja, y si una persona es despedida hoy, no tiene el mismo salario que tenía en 2015. Tiene un 50% o 60% menos. Por lo cual, la doble indemnización viene a compensar la devaluación y, por supuesto, el proyecto para sostener a las pymes, donde institucionalizamos los repros, es volver a sostener nuestra política y el Estado tiene que estar presente. Que para Mauricio Macri el Estado no está presente. Y esto yo lo digo y lo voy a seguir diciendo, y no me voy a quedar callado. Mauricio Macri gobierna para los ricos y no sabe nada de trabajo y no va a gobernar nunca para alguien del interior. Y menos para un trabajador. Clary, ¿sabes qué te está pidiendo la sociedad? Me están pidiendo que redondez desde la producción. Está pidiendo, dennos un horizonte. Mejor que el que tenemos. Hay un sector de la sociedad que todavía está esperanzado con que se va a salir de esto mágicamente, que va a haber la lluvia de dólares. Se llegó a hablar de la revolución productiva, después se borró. La ciudadanía pide horizontes. Tenemos que ponerle un límite a este comienzo de la película de terror que sabemos cómo termina. Tenemos que ponerle un límite a estas políticas que terminan ajustando, desesperanzando y por supuesto digregando cada vez más la sociedad. Hoy en día, ya los clubes que habían vuelto a tener posibilidad de un montón de asociados, las personas dejan de pagar la cuota porque no llegan. Exacto, es lo primero que hace. Lo primero que tumba. En invierno, porque se usa más en verano el club. Exacto. Entonces, y atrás de eso que va a venir el gimnasio. La buena vida del gimnasio también, porque todo lo que uno le permitía tener la libertad porque tenía trabajo de elegir y planificar su vida, hoy no lo está teniendo. Y Mauricio Macri lo hizo. Mauricio Macri terminó haciendo esto, la desesperanza y sobre todo con el cinismo de decirnos que vamos por el buen camino. Me vas a acordar mucho a Menem. Te dije que de la Rube a Menem. Estamos mal, pero vamos bien. Te vas a acordar a eso. Me vas a acordar a de la Rube, me vas a acordar a Menem. Bien. Marco, yo te agradezco la deferencia de haber estado en este primer programa. Me hubiera gustado dialogar más contigo, pero bueno, son los tiempos... Son los tiempos y estuviste mucho tiempo ausente. Es verdad. Conmigo mismo, inclusive, estoy ausente. Estoy en un debate filosófico. Ya no. Mi querido amigo. Es un debate, pero es interesante. El pensamiento en blanco es fundamental para poder asir a la sustancia. Mi querido amigo. Muy rico el café. Gracias por todo y que sigan los éxitos. Igualmente. Vamos a un corte comercial y seguimos en esta Divina Comedia.